muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo otra vez en andorra pero esta vez con dorsal y como veis ya se ha disputado esta primera etapa una carrera que me hacía mucha ilusión por correr con este hombre hemos pasado muchas penurias juntos hemos coincidido muchas veces desde hace muchos años yo creo que muchos lo reconoceréis y acá estamos un poco sucio porque la etapa ya terminó pero estamos en una pieza aquí han pasado cositas así que esta es la introducción a un nuevo vídeo a mí me hace mucha ilusión por la compañía que he traído aquí y que aquí en esta prueba si consigo terminarla me hago epic legend que era mi objetivo del año así que nada vamos con la acción somos la somos la hostia tío ya la primera la frente el dorsal no es aquí que aquí es para los veteranos y nosotros somos élite UCI y aquí tenemos el cajón de los pros haciendo rodillo a tope el común y de mánager uno de los mejores mecánicos del mundo y estamos aquí tío madre mía la táctica venga la que tú digas comer beber y arruda siempre y en las cenas técnicas habrá que disfrutarlas no eso sí miedo me da este tío en las bajaditas bajo las bajaditas para y arriba también pero menos llevamos 20 minutos de infarto los veteranos ya descapotados tío nos van a levantar el capó nos hemos pasado de la línea roja como dos juveniles macho hemos visto ahí a los buenos y nos hemos creído pero bueno mejor que nos pase esto en el kilómetro 10 y así ya lo aprendemos bueno estamos a punto de coronar el primer puerto es una primera toma de contacto con mi compañero aunque tenemos muchos tiros pegados muchos kilómetros muchas horas de conversación nos conocemos muy bien pero aquí los primeros kilómetros son de asentamiento igual a ritmos vamos a un buen ritmo para arriba y lo que me da miedo de este es para abajo madre mía ya veréis que fenómenos ya veréis que fenómeno pasé carreteros ya veréis que fenómeno que os parecen los paisajes brutal ¿no? vamos a pasar por los últimos 5 kilómetros de ascensión aunque luego tendremos algún repechito y luego unas bajadas más divertidas que vamos a tener en esta Andorra nosotros como pareja nos estamos ya acomodando el uno al otro uno un poquito mejor para arriba el otro un poco mejor para abajo pero bien avenidas a pie, a pie esto es a pie bueno eh es que no queda otra que sea a pie vamos estamos en el paso de los contrabandistas bueno buena 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 el paso de los contrabandistas tío tienen que estar en forma ¿no? paso de los contrabandistas me han dejado las patas como palos después de la caminata ¡puro bípar! 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 $5 ¿ hora década que motive ira a ir? He hecho la carrera cortísima con todos lo dientes intactos Impresionante que bien hemos ido tío. La primera etapa ha sido fantástica. Hicimos lo que pudimos y lo que no lo compramos hecho. Hoy nos toca a fregar toda la tarde. Hemos ido de chulos pues ya está, calcetín blanquito. Por muchas más como estas. Wilson, la has tirado perfecta tío. Con su dedito. No, 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 muy calculado. Ha sido dejarla volar por su cuenta y empezar a tocar pódium. A ver si el malo de la pareja era yo. Ven y abajo ya. Dejo el ciclismo. Y aquí tenéis a mi compañero por fin juntos con un mayor. Lo más parecido posible y este mayor que llevo yo, solidario. Así que os voy a dejar un enlace en la descripción por si queréis colaborar. Y todo lo recaudado va a ir 50-50 para el Club Ciclista Pedaladas Tourette y Asociación Nautrade. Son dos asociaciones. Ya cuando hice el reel en Instagram son las que más empujaron por ello. Así que junto a sportbike.es, que os podéis bajar la aplicación. Una aplicación que os va a servir bastante para todos los ciclistas o gente que esté en el mundillo del ciclismo. Talleres, organizaciones, etc. Así que nada, y os vamos a dejar allí un enlace también por si queréis entrar y colaborar con esto. Perfecto. Un poco más. Que ayuden a la causa. Y nada, nosotros vamos a tratar de sudar la camiseta de Óscar que ya veo que está salada. O sea que hoy transpiró bastante. Bueno, vaya alegría haber podido completar ya una tapita de esta Andorra con todos los dientes intactos y una cervecita aquí con mi compi. ¿Qué te ha parecido, tío? Dura, dura, eh. Para arriba así, con la altura, sentía que no entraba el aire, pero bueno, para abajo disfrutamos bastante. Y ya estáis, llegamos. Qué importante. De eso se trata. Así que nada, suscribiros al canal, activad la campanita porque vamos a subir algún otro vídeo de esta Andorra Epic en tan buena compañía. Hasta pronto. Salud y pedales. Claro. No se olvide.